Bueno y vamos a retomar este tema, en el último tiempo se han registrado varios casos de agresiones a funcionarios de la salud, el último de ellos fue este enfrentamiento de un paciente con una doctora del hospital Barros Luco que terminó con la detención de ambas personas. Bueno justamente queremos conversar al respecto también de otros casos de violencia que se han vivido en los últimos días junto al doctor Patricio Mesa, él es vicepresidente del colegio médico, muchísimas gracias doctor por acompañarnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuáles son los últimos antecedentes que tienen ustedes acá? Porque claro, el caso, y varios casos digamos, pero partamos por lo que ha ocurrido en el hospital con esta doctora, ella tiene este enfrentamiento con un paciente, hay un teléfono celular que cae al suelo porque aparentemente la estaban grabando y es ella la que termina detenida. Así es, bueno lo curioso en primer lugar no es el paciente, es el acompañante de un paciente, el paciente en ningún momento participó en el hecho mismo de violencia. Que estaba requiriendo además resultados de un examen. Exactamente, pero además se lo estaba pidiendo a una colega que no tenía nada que ver con la atención específica de ese paciente, ella iba pasando por el pasillo en ese momento pero ella no estaba a cargo de ese paciente, y ahí fue obviamente increpada por este paciente, y ahí hubo un forcejeo que le produjo lesiones afortunadamente de carácter leve a la doctora, y en ese momento fue un paciente de zamarreo donde se cayó el teléfono de esta persona, de esta acompañante, luego de lo cual efectivamente con motivo del daño de ese celular, el carabinero dijo que había un daño a la propiedad privada, motivo por el cual detuvo a la colega y se la llevó a la compañía. Sí, pero puntualmente sobre esto, ¿con qué criterio actúa también ahí carabineros? Bueno, es un tema que nos preocupa mucho porque acá claramente hay un descriterio absoluto, por varios motivos, uno de ellos porque el hecho mismo es, la doctora es una víctima de una agresión, no es la agresora, y se la lleva a empresa, pero además de eso, en un momento en que si ustedes visitan un servicio de urgencia hoy, en cualquier hora, está lleno de pacientes en todas partes, y sacar a una colega que está atendiendo público, a cualquier funcionario de la salud, en un momento del pic de la campaña de invierno, obviamente hace un daño, no solamente a la colega injustamente llevada a la comisaría, sino que a la comunidad, que la expone a tener menor atención en este invierno, que ha sido bastante duro. Ahora, Patricio, más allá de este caso puntual, nosotros mismos acá hemos mostrado imágenes de otras situaciones donde se dan estos enfrentamientos, se supone que se han tomado medidas por parte del Ministerio de Salud, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes sobre este fenómeno? ¿Qué es lo que está influyendo? ¿Es el síntoma de las tensiones que se dan en general en el sistema público de salud? Bueno, esto es algo, no solamente lo público, las agresiones son tanto lo público como lo privado. No tenemos una evaluación cuantitativa, pero sí sabemos subjetivamente que el número de casos ha venido a aumento de los que se denuncian, porque hay un montón de ellos que pasan totalmente inadvertidos, agresiones menores, gritos, empujones, golpes menores. Pero es un problema que es importante, y nosotros por un lado, por eso como colegios médicos, con las autoridades, no solamente queremos que aumenten las penas del agresor que violenta a un funcionario de la salud mientras éste está ejerciendo su rol, sino que además efectivamente hacer un análisis de por qué está sucediendo esto y tomar las medidas. ¿Cuáles son los factores que inciden en eso? Bueno, hay varios factores. Obviamente las expectativas de la población hoy son cada vez mayores. Por otro lado, también, no solo en los públicos, sino que en los privados, es habitual, lo que no quiero decir que sea normal, pero es habitual que en periodos de invierno las personas que tienen patologías menos graves no sean atendidas con la prontitud que cada paciente le gustaría. Y efectivamente eso se puede traducir en muchas horas de espera para aquellos pacientes que no tienen algo grave. Ahora, doctor, entendiendo que nada justifica acciones de violencia, algunas de las cuales las estamos revisando ahí en video, insisto, nada justifica la violencia, pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa con pacientes o familiares de pacientes que acusan justamente largas esperas o incluso dan cuenta de maltrato del personal médico hacia quienes están esperando por una atención de salud? Bueno, las largas esperas efectivamente es una realidad tanto en lo público como en lo privado porque efectivamente hay momentos en que efectivamente la demanda de atención supera la capacidad de respuesta de los centros de salud. y por lo tanto para nosotros es un tema que nos preocupa mucho y por lo tanto estamos buscando alternativas efectivamente para que el uso de los servicios de urgencia sea lo más eficiente y destinado a las personas que tienen patologías realmente de urgencia sobre todo a ellas que exponen a riesgo vital. Pero eso no supone que ocurre de suyo, digamos. Recordemos nada más las palabras por las cuales fue sacado a su cargo el ex subsecretario de redes asistenciales, digamos, respecto de la gente que según él iba prácticamente a hacer vida social, pero descartando aquello ¿qué pasa con los criterios de selección desde el punto de vista estrictamente de salud? Lo que pasa es que efectivamente hay momentos como este invierno en que la demanda de atención ha superado totalmente la infraestructura que hoy tenemos tanto en lo público como en lo privado y eso explica que ya es habitual que en los servicios de urgencia existan pacientes hospitalizados en lugares donde no corresponde. Un servicio de urgencia puede amanecer con 80 pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia y ese servicio de urgencia no está preparado para tener a ninguno. Por lo tanto, efectivamente tenemos un problema que lo podemos mejorar con varias estrategias. Perdón, ¿se está hospitalizando gente que no requiere ser hospitalizada de eso? No, no, no. Gente que requiere ser hospitalizada pero en los servicios de hospitalización, en las camas de los hospitales, en los servicios de medicina intensiva, en la UCI, en las UTI, pero como no hay camas en las UTI, en la UCI ni tampoco en los sectores de hospitalización de los hospitales, los deben dejar hospitalizados en urgencia. Y eso es un tema no menor y eso es un llamado que queremos nosotros como colegio médico efectivamente abordar como país este tema. Nuestro país, este gobierno, el anterior, el próximo, requiere mayor inversión en salud porque nos falta mucho. Uno ve en cualquier servicio de urgencia, en cualquier gobierno, que por ejemplo un paciente hospitalizado sentado en una silla metálica realizándole una transfusión sanguínea. O sea, mientras no se resuelvan esos problemas, las otras medidas que se tomen no van a servir de mucho. Lo pregunto a raíz de... Entiendo que por ahí en mayo se resolvieron establecer botones de pánico, cámaras de vigilancia, rondas con carabineros, ciertos protocolos. Así es, nosotros creo que es fundamental el trabajo entre el cual el servicio de salud, el personal de salud, las instituciones, la comunidad misma, porque también nosotros tenemos que proteger a la comunidad. No solamente el personal de salud es sometido a violencia, los servicios de urgencia, sino también los pacientes que efectivamente van por un problema de salud importante. Sí, y sobre este proyecto de ley que comentaba, esto que las autoridades han llamado proyecto consultorio seguro, ¿usted cree que es efectivamente la herramienta legal que se requiere? Recordemos que esto lo que propone es aumentar en un grado las penas para quienes cometen algún tipo de acción violenta en contra del personal médico. ¿Es la solución? No, eso es uno de los elementos que pueden colaborar, porque nosotros queremos que las personas que ya cometieron la agresión, efectivamente, sean penalizados con mayor severidad que lo que es hoy, para que eso sea un desincentivo para muchos, y todos sepan que agredir a un funcionario de la salud no es algo gratis, y por lo tanto va a tener repercusiones legales para ellos. Pero eso es una parte de la situación. Lo otro, nosotros queremos ver, como les decía antes, ver las causas por las cuales se está sucediendo eso, mejorar la capacidad, la coordinación con la policía, con las municipalidades, con todos los elementos, efectivamente, para que tanto los usuarios, insisto, como el personal de salud estén seguros al interior de los recintos de salud. Muy bien. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias.